¡Dale! Estefano, la de segunda, si viene buena, ataca ahí tú, le trae igual. ¿Vale? ¿A ver ese ahí? ¿Sí? Está ahí girado. ¡Llegaste, llegaste! ¡No, no, no llegó! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Buenos! ¡Eso! ¡Buenos! 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 ¡Eso es despegadita, se trabaja bien! ¡Buenos! Póngase la remera que dice Mendoza para que se caguen esos de allá. Reco, reco. Lo mismo, lo mismo, ¿ves? Van a hacer lo mismo. No, reco, reco. Ahí tenés que esperar un segundo más a Estefano y le salta ahí. ¡Venga! ¡Venga! Dale, 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 dale Venga. ¡Bien! Pintamos uno. Todas más cuales. Vamos por el centro. Más difícil de defender. Más difícil de defender. Esos son los chicos. Tienen que tener los campos. Como que tienen... Ah, vuelve, vuelve. La junta. Tengo la paralela y ya tengo... Tiene la media que tengo. Voy a elegir más. Es que el tiro lo hacen enteros también. O pareciera que los monedas son muy males. Hay una barbaridad de estas personas. Muchas palmeras. ¿Y esto para allá? Sí, está bien. No,, a ver, ahí a esta fecha. En el mago se hace que... Mucho, muchos colores de muchos tamaños, de variedad. ¡Ah! ¡Está allí, miren! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Solo! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Pelota! ¡Máxi, la pelota! ¡Abajo tuyo! ¡Tíramela! Con los dedos Eso fue dedo, ¿eh? Eso fue dedo-jirafa porque más encima fue el bloqueo y sin bloqueo fue con una mano, así que está mal ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Bueno! ¡Ai, Dios mío! ¡Ah! ¡Bien, los seis! ¡Está muy bien! ¡Adiós, ¿eh? ¡Adiós, ¿eh? ¡Adiós, ¿eh? ¡Adiós, ¿eh? ¡Adiós, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Cómo son? Dos de seis ¿Qué pasa Tomoto? ¿Estamos? ¿Estás dedicado al estudio? ¿Yo? Las dos La hueva es difícil Sí, pero estoy nadando en las mañanitas cuando se puede ¡Nada vos! ¿Y vos? ¿Serena afuera? Ah, afuera. ¿Estás acá en Santiago? Sí, estoy en Serena, pero estoy en Serena, pero no estoy entrenando nada Ah, ya, ya. ¿Pero vos te venís para atrás o...? Ahora. ¿A empezar ahora? Ahora. Estás muy alto loco Además que vi que al principio en la foto que salí Ahora ya No, tranquilo ¿Tú estás feliz? ¿Tú estás feliz? Me gustaba un poquito ¿Cómo se llama? Tienen un problema de... Parece que es sobrepeso Pero sobrepeso...